La noticia la mostramos tal como es. Su programa Intrusos le entregó en exclusiva la información de las intenciones de consolidar su relación de los tortolitos Kika Cuña y Roxana Muñoz, quienes se sinceraron con nosotros demostrando sus ganas de llegar al altar frente a todos los chilenos. Hay rumores de un posible matrimonio. No, ya. ¿Quién dijo eso? Por ahí hemos obtenido una información. ¿Sí? ¿Qué es de cierto? No, todavía no me han dicho nada, así que no. ¿Te gustaría casarte con Kika Cuña, Roxana? Cuando me lo pregunte se lo responderé a él, voy a ir después les cuento. Oye, Kiki, ¿hay saludos? Estamos preguntando por un rumor que anda por ahí, por las parándolas. ¿Posible matrimonio? Ah, sí. ¿Rumores? ¿Rumores? ¿Rumores no? Le preguntamos y se puso contenta así Roxana aquí. ¿Verdad? Nah, estamos bien. Estamos recién. Estamos bien, estamos recién empezando. Bastante sorprendidos quedamos con estas declaraciones. Recordemos que tiempo atrás el futbolista sufría de constantes enojos cuando los descubríamos en algunos restaurantes juntos, demostrando su malestar ya que en su momento la intención de Acuña era mantener esta relación bajo siete llaves. Tema que al parecer está pasando a mayores, quienes luego de demostrar todo su amor, aparecen antecedentes y posibles infidelidades por parte de ambos. Comencemos por Roxana, quien buscando la polémica ingresó al dating show de Canal 13, 40 o 20, con el fin de enfrentar a Dominique Gallegos por unas declaraciones que la princesita dijo tiempo atrás. Recordemos que Gallegos se le vinculó sentimentalmente a Cicacuña, creándose un conflicto de aquellos. Pero este tema no quedó ahí, ya que cuando la conejita viajó al sur de nuestro país a realizar un evento discotequero, se comenta que se reunió con el ex de Dominique y padre del hijo que tienen en común, Loro Elgueta, creándose un pequeño affair que el día de hoy se estaría dando a conocer. Intrusos. Pero esto no es todo, ya que no solo la curvilínea habría sido infiel, sino que también Quique Acuña, comentándose que el fin de semana pasado se reunió con la llegada Nidia Fábregat en un conocido motel capitalino, quedando al descubierto este affair, molestando completamente a la morena. Encontramos a Roxana e insistimos por su posible matrimonio, quien en esta oportunidad respondió lo siguiente. Pero no hay matrimonio, así que no... ¿Descartamos el matrimonio acá? Estamos recién. O sea, no, no. Pero las ganas, el amor puede pasar con la gana. No, es muy pronto. Muy pronto para decir eso. Está claro que luego de que se conocieran estas supuestas infidelidades, la modelo ya no quiere llegar al altar. Sin duda fuimos nuevamente a la búsqueda de Roxana para que nos cuenten qué ciertas son estas infidelidades que los involucra en conjunto. ¿Cómo estás, chiquillo Roxana? ¿Podríamos conversar un poquitito? Un poquitito, conversemos, por favor. Bueno, ahí tenemos a Roxana. ¿Quién se va? ¿No quiere conversar con nosotros? Como podemos ver, nada bueno se ve para el futuro de esta parejita, quienes al parecer tienen mucho que conversar y aclarar los puntos que los tiene al borde del fin de su relación. Hora 20. La noticia la mostramos tal como es. Cada día que pasa, menos entendemos en esta historia de amor. Hay mucho que explicar acá, Alejandra. Comencemos por qué la mala onda entre Roxana y Dominique Gallegos. A ver, la mala onda entre Roxana y Dominique Gallegos es antigua y viene de que supuestamente Dominique se habría metido en la relación de Roxana con Nicolás Canales. Esta señora al que ella acusó de violencia en su familiar y que con el que pololeó mucho tiempo, que es como el gran amor de su vida. ¿Ya? ¿Ya? De Roxana, exactamente. Entonces Dominique se habría metido ahí y ahí habrían incluso, se habrían agarrado hasta con cacho de los aficionés. Sí, señor, porque las dos son de armas tomadas. Hay sangre en el ojo ahí. Hay sangre en el ojo. Y pero después habrían quedado en la buena. ¿Ya? Eso supuestamente. Hasta que el otro día, en este reality 40 o 20, ellas volvieron a pelearse. Ya. Ya entonces dicen que como volvieron a pelearse, Roxana Muñoz, que fue este fin de semana a Puerto Montt con la revista de Belón y estuvo en una de las discoteques del ex de Dominique Gallegos, ¿se está teniendo esto? Sí. El Lolo Elgueta. Ya. Ella habría, se le habría pasado un poco la mano con las copitas, ¿no es cierto? Y habría estado mucho rato coqueteando con el Lolo Elgueta. Incluso hay algunos, algunos, no me consta, que aseguran que los habrían visto darse un piquito. ¡No! A ver, a ver, a ver, yo no me creo. Con una de las personas que estuvieron en esa fiesta, en ese after, después de la campaña que hicieron con Ernesto Beloni. ¿Ya? Y me dice que la señorita Alejandra Valle... Tiene razón. No tiene razón. ¿Qué dicen? No tiene razón. ¿Qué dicen? Explícame todo. Que solamente ella estaba muy contenta, muy alegre, pasaba de copas, pero no hubo nada con el señor Lolo. Entonces yo no estoy entendiendo. Supuestamente Roxana se habría portado mal en el sur, cosa que yo no creo porque yo creo que ella está muy, pero muy enamorada de Kika Acuña. ¿Pero Kika Acuña también dicen que se portó mal? A lo mejor era la despedida de solteros y no sabíamos. Pueden creer lo que dicen ahora... ¿Ya? No es que estoy impactante. No, pero... Dicen ahora que Kika Acuña estuvo durante este fin de semana, que Roxana andaba en el sur, con nada más y nada menos... ¿Qué? ¿Con quién? Que Nidia Favre. ¡Recién llegadita! Recién llegadita a Chile, recién saliendo. Ahora, lo que a mí me extraña de este comentario, yo debo confesarlo al tiro, es que el Kike jugó a la pelota el domingo. Bueno, y no puede jugar a la pelota y... Por lo tanto, tendrían que haberse visto el domingo en la noche recién, una cosa así, no sé. ¿Sabéis qué? Yo quiero repetir lo que dije ayer. Todo este romance entre Roxana Muñoz y el Kika Acuña se hace público y ahora aparecen abrazados luego de que el Kika Acuña decide poner una discoteca. ¿Ven? Y Roxana es una mujer que conoce del mundo de las discotecas. Pero existe el amor. Perdón, perdón, perdón. Pero aquí existe el amor, hay sentimiento. Yo creo que Roxana efectivamente está enamorada del Kike y Kike, para decidir tomar una opción tan importante como casarse es porque también siente algo muy profundo por ella. Primero, yo no creo en esa decisión de casarse, creo que es un tongo. Y segundo, las relaciones cuando comienzan, comienzan y funcionan bien desde el comienzo. Ya, no, no, no quiero que sean así de mal intencionados con los gordos. Lo que aconteció aquí es que los gordos fueron a darse su despedida de soltero como corresponde, porque uno, mi señora que me sigue en la casa, sabe que cuando uno contrae el vínculo, luego no puede ser infiel. Supongo yo que los gordos no son infieles después de que se juzguen. A ver, gorda, te quiero decir una cosa. Esta juventud de hoy día, farandulera como ellos, no saben lo que es ser fiel, mi amor, porque ese instinto se revuelca uno con otro y nada de raro que haya pasado lo que estaba contando Alejandra Valle. ¡Pero juicioso! Yo, señoras y señores, creo que en todo este entuerto falta la voz de alguien. Es por eso, como somos intrusos, que fuimos a buscar a María Eugenia Larraín. Ex-Ciamesa de Quique Acuña. Siamesa egipcia, no cualquiera. Ojo, siamesa egipcia. Le preguntamos a María Eugenia qué le parecía este matrimonio y si ella le daba su bendición. ¿Y? ¡Mira lo que pasó! ¡Mira lo que pasó! Las verdaderas, el primer prime de la red. ¿Quiénita, Roxana a lo mejor se va a casar con Quique Acuña? ¿Qué te parece eso? ¿Quiénita, le das tu bendición? Le damos a María Eugenia Larraín. ¡Mentiras verdaderas! A partir del 11 de octubre a las 22.20 horas. Ni bendiciones ni ninguna cosa. No quiso referirse al tema del posible matrimonio entre Quique y Roxana. Pero hay un punto que no hemos aclarado en esta historia, que cada minuto se vuelve más intrincada. ¿Hay más? Que es precisamente Alejandra lo que pasa con una periodista de primer plano y Roxana Muñoz. Lo que pasa es que a la gente de primer plano, que curiosamente lleva a Nidia en fábrica el viernes, les llegó la misma información que a mí de que Quique había estado ya con la española, marroquí, marroquíes, ¿no es cierto? Ya, que había estado con la señorita fábrica, exacto. Y fueron a buscar a Roxana y la encontraron en una peluquería. ¿Ya? Y fueron ya, hola, Roxana. ¿Es verdad que Quique estuvo con Nidia fábrica? Ah, ¿qué? Y ahí a Roxana... Y se le cayó el pelo y fue y le dijo, a ver, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y atacó al equipo de primer... ¡No! Especialmente la periodista Daniel Cedro. Entonces, algo es cierto ahí. Sí. Porque si uno se enoja de esa forma, es porque algo, algo hay. Pero ¿sabes qué? El Ricardo anoche se fueron juntos después de Morante con compañía. Me refiero a Roxana con Quique. Entonces, si hubiese algo de verdad, serían peleados. ¡No! ¡No!